La alquimia es un misterioso arte que revolotea sobre todo lo que posee vida. Y por supuesto, el estudio de la vida misma requiere... ...mi gran y vigorosa verga. Pon atención, niña puñetas, porque si no te me haces bolas y explotas a la verga de aquí a Marte. ¡Tú hasta la madre que no me prestes a tu hermana! ¡Dime, cuñado! ¡No lo he hecho, deja a mi novio! ¡Bienvenido al infierno, perra! ¡Ay, mamá, espirito! ¡Se está bombardeando! ¡Salto, karateka! ¡A la cocina, golpa! ¡Fúrale, morra, conejo! ¡No más sirves para las novelas! ¡Estaba tu hermana! ¡Soy el venido y siempre voy a madres! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ale, perro! ¡Estás en problemas, tronco! ¡Entonces es Corea! Pónganse en fila, hijos de la verga. Que todos y cada uno de ustedes me van a chupar la pija. Uno tras otro. Sin límite de tiempo. Y el primero que caiga va a ser tu hermana. ¡Vaya! ¡Cabrón! Parece que tenemos un sus en la nave. ¡Ay, no mames! ¡Matar a la de los escudos! Lo siento, mi loco, pero te me vas para el lobby. No puede ser. ¡Way, rápido! ¿Qué está pasando? No, pues, se pa' la verga. ¡Sexo!